Evasores de impuestos que dejaron acumular sus deudas fiscales con el municipio de Ocaña ahora tienen sus propiedades en la cuerta floja, pues debido a sus descuidos, la Oficina de Cobro Coactivo ha iniciado los cobros jurídicos con sus predios. En la Oficina de Cobro Coactivo se encuentran 50 predios, los cuales están para proceso de embargo, de los cuales el año pasado tres de los propietarios cancelaron sus obligaciones, quedando 47 en el proceso de embargo. Dicho proceso, de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil, se empieza a través de un edicto emplazatorio en un diario de amplia circulación. Después de hacerle la notificación por ese edicto, se designaría un perito para que haga el avalúo del predio y de esta manera se haría el remate. La publicación se hará a través del diario La Opinión, pues es el de mayor circulación en el municipio de Ocaña. Pero para nosotros como administración municipal, la idea es conciliar con cada dueño de los predios y de esta manera entrar a un acuerdo de pago y evitar los remates de dichos bienes. Todo porque sus propietarios, pese a los llamados que le hizo la Oficina de Cobro Coactivo, no se hicieron presentes y ahora están sus predios en manos de una subasta.